El proyecto cultural Zarao presenta Héroes de Carabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia basado en los escritos de Daniel Oliari, Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios Producción General, Proyecto Cultural Zarao Juan José Rondón El lugar y la fecha de su nacimiento aún se desconoce Se dice que nació alrededor de 1790 en Espino o en Santa Rita de Manapire poblados del actual estado Huarico Hijo de Bernardino Rondón y de Lucía Delgadillo Inició su servicio militar en las filas realistas en las cuales permaneció hasta el año de 1817 cuando abrazó la causa republicana en el cuerpo que mandaba el general de brigada Pedro Zaraza Estuvo presente en la batalla de la Hogaza el 2 de diciembre de 1817 en la cual los republicanos fueron derrotados por el brigadier Miguel de la Torre Se distinguió en la batalla de las Queceras del Medio el 2 de abril de 1819 donde el general José Antonio Páez derrotó al general Pablo Morillo y como resultado de esta acción el teniente coronel Rondón fue premiado con la orden o cruz de los libertadores de Venezuela Integrante de la división del general de brigada José Antonio Anzuategui toma parte en la campaña de la Nueva Granada en 1819 bajo el mando del general en jefe Simón Bolívar En esta ocasión mandaba al escuadrón de caballería primero de llano arriba Actúa en las batallas de Gamesa del 11 de julio Pantano de Vargas del 25 de julio y de Boyacá el 7 de agosto recibió el empleo de coronel vivo y efectivo después de la jornada de Pantano de Vargas en la cual se distinguió al frente de sus jinetes al restablecer una comprometida situación Combatió en la segunda batalla de Garabobo del 24 de junio de 1821 bajo las órdenes de Ambrosio Plaza en calidad de comandante de un regimiento de caballería En 1822 el coronel Rondón se hallaba en las filas del general Paez cuando éste ejecutaba operaciones contra Puerto Cabello y sus inmediaciones En el combate de la guardia en Naguanagua el 12 de agosto de 1822 librado contra las fuerzas mandadas por el brigadier Francisco Tomás Morales recibió una herida en un talón y a consecuencia de ella falleció de tétano en Valencia el 23 de agosto de 1822 sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 25 de agosto de 1896 Juan José Rondón Héroe de Garabobo El proyecto cultural Zarao presentó Héroes de Garabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia basado en los escritos de Daniel Oliari Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios Producción General Proyecto Cultural Zarao Laubes de Garabobo Laкомa Gracias.